Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos y el día de hoy vamos a ir a comer alitas. Las alitas son un plato que se prepara mucho en todo el Ecuador. Hay alitas de varios sabores, así que el día de hoy te voy a mostrar los cuatro mejores lugares en donde tú puedes disfrutar unas ricas alitas en Tabacundo. Y pues aquí empezamos con un nuevo video de Carlitos Vlogs. ¿Qué tal Carlitos? Buenas tardes, bienvenido a la Casa del Grill, te invito a que pases por favor. ¡Gracias! Ya tenemos aquí las alitas, miren nomás, se les ve muy muy ricas. Estamos en la Casa del Grill, este local tiene apenas cinco meses, pero sus alitas son súper ricas, hay mucha gente. Ahorita logramos llegar a una buena hora para poder grabar y que no nos hagan mucha bulla. La Casa del Grill está ubicado en la calle Sucre y García Moreno, justo está en la esquina, así que no tienen por dónde perderse. El horario de atención es desde las 4 de la tarde a las 10 de la noche, de lunes a sábado, entonces pueden venir tranquilamente a esa hora a probar estas ricas alitas o también otros platos que venden aquí, como hamburguesas, manestras con carne, manestras con pollo y algunos platos más. Y pues vamos a empezar a probar estas ricas alitas, porque se ven muy 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 buenas. Vean nomás estas alitas. Están buenísimos. Aquí en la Casa del Grill las papas son súper ricas y esta salsa verde que preparan aquí también es muy buena. Vean nomás estas alitas. Vean nomás estas alitas. Riquísimas. Es una salsa que preparan aquí. La verdad no sé qué ingredientes tiene, pero está muy muy rica. Las alitas es un plato de comida rápida, que a mí en lo personal me gustan muchísimo. Y estas alitas de la Casa del Grill están súper buenas, así que les recomiendo mucho. Tienen que venir. El precio de estas alitas es de 3,50. Vienen las alitas, papas fritas, ensalada. Les voy a dejar el número también aquí en la pantalla. O también pueden seguir en su página de Facebook o de Instagram. Están como la Casa del Grill. Así que no se olviden, pueden pedir a domicilio. Nos brindaron este postre que es de selva negra. Se le ve muy rico. Buenísimo. El siguiente lugar a donde vamos a ir se llama la Sucursal del Cielo. Preparan unas alitas súper ricas. Entonces vamos a ir para que ustedes también conozcan. Están en la calle Bolívar, justo en el centro de Tabacundo. Están en la calle Bolívar, justo en el centro de Tabacundo. Ecuadorian Powers. Desde el centro del mundo. Ecuador. Ya estamos en la Sucursal del Cielo. Vamos a probar las alitas. Pues hay de 3 sabores. Si no estoy mal. Es de barbecue. Maracuyá. Y también una que es picante. La verdad la picante nunca he probado. Maracuyá y Barbecue. Me parecen muy ricas. Y pues vamos a probar la picante también. A ver qué tal está. Bienvenido. Te presentamos los 3 sabores de alitas que tenemos. De maracuyá. Y ya tenemos aquí nuestros 3 tipos de alitas. Entonces vamos a empezar a probar. Esta es una limpa de maracuyá. Se siente mucho el sabor a la maracuyá. Está muy rica, muy buena. Te pusimos los firmes, mami. Uy, buenísimo. Así. Gózalo. Amadillo azul y rojo. De favor. Buenísimo. Las salsas aquí también. 10 sobre 10 los alimentos de maracuyá. Muy ricas. Le vamos a dejar la lita picante para el último. Ahorita vamos a probar la otra lita que me imagino que es de barbecue. Están calientitas, muy ricas. Se les ve muy buenas. Bueno, pues hemos terminado la lita de maracuyá. También la lita barbecue. Ahora vamos a seguir con la lita picante. La verdad vi que le pusieron mucho, mucho picante. No sé si me voy a probar. No sé qué tan picante esté. Pero bueno, vamos a probar ahorita. Está súper picante, súper picante. Apenas le di una mordida pequeña. Pero está muy, muy picante. No creo que me acabe de rodar. Voy a probar un poco más. Uy, no, no, no. Para nuestros hermanos aquí en Perú. Para las personas que... Está súper picante. Para las personas que les gustan las alitas picantes. Estas están muy buenas. Estuvieron muy ricas las alitas. Me sorprendí bastante con las alitas hot, con las alitas picantes. El precio de las alitas barbecue, maracuyá o picantes es de 3 dólares con 25. Están muy ricas. Viene con papas y ensalada también. Y si están en Tabacundo o pasan por Tabacundo. No se olviden de venir a probar las alitas de la sucursal del cielo. Ahora vamos a entrar a La Hueca. Es un lugar muy conocido aquí en Tabacundo. Preparan unas alitas súper ricas. Entonces vamos para que ustedes también conozcan el lugar y las alitas. Hola Carlitos, bienvenido a La Hueca. Espero disfrutes nuestras alitas y te guste nuestra comida. Todos bienvenidos aquí a nuestro restaurante. Gracias. 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 Y bueno, pues ahora ya estamos en La Hueca. Vamos a probar las alitas. Son súper ricas. Miren nomás. Se les ven muy, muy, muy buenas. Aquí en La Hueca además de alitas hay hamburguesas. Les voy a dejar los números aquí abajo en la descripción. O también si es que desean pueden seguir en la página de Facebook. Está como La Hueca Comida Artesanal. Y pues bueno, vamos a empezar a probar estas alitas en La Hueca. Miren nomás. Se les ven muy ricas. Súper buenas. La salsa barbequeo está muy rica. Definitivamente tienen que venir a probar. La Hueca está ubicada en la calle Bolívar y González Suárez. Justo en el centro de Tabacundo. Así que si vienen a Tabacundo. Tienen que obligatoriamente quedarse aquí en La Hueca. A probar estas alitas. U otros platos que también hay aquí. Música Aquí en La Hueca también hay alitas de mostaza y miel. Y también brosterizadas. Los tres tipos de alitas son muy ricas. Y también vamos a probar esos sabores para que ustedes vean cómo son. Y pues se animen y vengan a La Hueca. Aquí tenemos las alitas de mostaza y miel. Y también las alitas broster. Vamos a probar ahorita la de mostaza y miel. Música Muy buenas. Tienen un sabor muy rico. Música Ahora vamos a probar las alitas broster. Música Están muy crocantes. Música Buenísimas. Los tres tipos de alitas están súper ricas. Ustedes también pueden pedir picantes. Pueden pedir la barbecue picante o la brosterizada picante. Pero cualquiera de los tres sabores. Muy ricos, muy buenos. Se los recomiendo mucho. Música Cualquier plato de alitas que ustedes pidan aquí en La Hueca. Tiene un valor de tres dólares con cincuenta. Y pues ahorita vamos a probar también la hamburguesa porque aquí son muy ricas. Para que ustedes puedan ver ahí. Esta es una hamburguesa de queso y tocino. Tiene queso mozzarella fundido. Música Buenísima. El queso mozzarella fundido le da otro sabor. Pero también la salsa que preparan aquí y le ponen dentro de la hamburguesa. Es muy buena. La verdad no sé qué ingredientes tiene. Pero tiene un sabor que no se lo imaginan. Así que vengan a probar esta hamburguesa también. El horario de atención para que ustedes vengan a La Hueca. Es de cuatro de la tarde a diez de la noche. De martes a domingo. Y no se van a arrepentir porque están muy buenos. Ahora estamos en Monkey Burger. Hemos venido porque aquí también preparan unas alitas súper ricas. Entonces vamos a que ustedes también conozcan el local. Y vean las alitas en Monkey Burger. Música Vamos a bailar esto con amor. Con el corazón de mi mirador. ¡A bailar todo el mundo! Música Ya estamos en Monkey Burger. Miren nomás estas alitas. Son alitas barbecue. Se les ven muy ricas y la verdad es que sí son muy 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 buenas. Así que vamos a empezar a probar. Y también les tengo una sorpresa después de probar estas alitas. Monkey Burger es un restaurante nuevo. Tiene aproximadamente unos cuatro meses. Las alitas aquí son muy ricas. También preparan hamburguesas. Así que tienen que venir a probar. Tienen que venir a hacer el gasto. La verdad es que a mí me encantan muchísimo aquí las alitas. Y también las hamburguesas. Vamos a empezar a probar. Música Riquísimos. La salsa barbecue súper buena. Están calientitas. Se despega nomás la carnecita del hueso. Excelente sabor. Miren nomás las papitas. Súper crujientes. Le vamos a poner la salsa amarilla. Me encanta esta salsa. Es súper rica. Las papas fritas también tienen orégano. Es un toque de sabor un poco diferente a las tradicionales papas fritas que se comen. Pero a mí me gustan mucho. Tanto la forma como el sabor. Miren ahí se ve el orégano. Miren nos trajeron una hamburguesa. Es la hamburguesa más vendida de aquí. Se llama la Monkey Burger. Y nos pasaron con salsa Jack Daniels. Monkey Burger se encuentra en el barrio San Blas en Tabacundo. A unos pasos del parque de San Blas pasen comiendo una de estas alitas o una hamburguesa como la Monkey Burger. Ahora vamos a probar unas alitas con una nueva salsa que hicieron aquí a partir de hoy. Estas alitas se llaman Carlitos. Ya que tienen una salsa que es de maracuyá con mostaza. Voy a probarlo por primera vez. Y ustedes también pueden venir y pedir unas alitas con salsa Carlitos. Probemos. Se siente bastante la maracuyá. Muy rica. Estas alitas están muy ricas. No solo porque tienen mi nombre, sino la salsa también. Aquí tenemos la hamburguesa. Nos pasaron con salsa Jack Daniels. Le vamos a poner un poquito para probar con la hamburguesa. Que loco, está buenísimo. Muy ricas. Esta salsa está súper rica. El horario de Monkey Burger es desde las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche. De miércoles a lunes. Solo los días martes no abren Monkey Burger. Pero tú puedes venir cualquiera de los otros días a probar. Las alitas o las hamburguesas porque están muy ricas. También puedes pedir a domicilio. Te voy a dejar el número aquí o en la descripción también. Y les puedes seguir en Facebook o en Instagram. Que están como Monkey Burger. ¡Suscríbete!